Alan González Pacheco, empresario de laboratorios particulares, informó que en los últimos días ha incrementado la positividad en pruebas para detectar COVID-19, pues cuando no dan positivo a este virus, dan positivo a influenza, por lo que pidió a los ciudadanos realizarse la prueba al presentar síntomas y evitar propagar los contagios. Ha incrementado no la solicitud de prueba, ojo, no la solicitud de prueba, sino la detección de que cada prueba que se realiza presenta positivo en COVID o positivo en influenza tipo A. Yo creo que más que hablar de un repunte, más que hablar de que la gente, pues la realidad es que no va y se hace la prueba, eso es lo que está pasando. Ya presentamos algún tipo de síntoma y ya lo normalizamos, cuando en realidad, y podemos revisar fechas anteriores, ya ha habido incluso hasta decesos por causa de COVID. Entonces, yo creo que nada más lo que debemos de hacer como sociedad es reactivar los mecanismos de cuidado, reactivar cuando tengamos algún síntoma, el uso del cubrebocas, reactivar, pues bueno, los cuidados que ya teníamos todos y cada uno de nosotros de una forma, pues normalizados, ¿verdad? Explicó que de cada 10 pruebas hasta 9 salen positivas, y aunque no han incrementado el número de pruebas, las que se hacen tan positivo, y esto llama la atención de los laboratorios privados, ya que anteriormente solo el 40% eran positivas, lo que llama a extremar las medidas de autocuidado. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.